Y por suerte pudimos hacerlo, hoy el tiempo nos pudo acompañar, esto lo teníamos previsto ayer con muchísimas más actividades en honor a Andrés Huacurari. Es una iniciativa que es Manduá, que significa Memoria en Guaraní, a Andrés Huacurari y lo estamos haciendo en conjunto con la Fundación, o sea, es iniciativa de la Fundación Properitá, Parque del Conocimiento, Cámara del Representante y muchísimas otras instituciones que nos están acompañando. Pero hoy por una cuestión del tiempo de ayer tuvimos que reducir bastante las actividades, pero bueno, todo lo que es la parte de show artístico ya estamos arrancando, ya tocó los grillitos y hay una serie de artistas más que vamos a ir más o menos hasta las diez y media de la noche. Y se espera la presencia de muchas familias, ¿no?, que vienen a disfrutar el domingo en La Costanera. Sí, sí, les pedimos, les invitamos que se acerquen con sillas, con tele, con mate y con la familia y vengan a escuchar buena música de lo nuestro. Va a estar Julián Zini, José Los Schwab, Jorge Zuligoy, Caroso Sueta, bueno, ahora la estamos escuchando Patricia Silvero y todavía queda una grilla bastante grande de artistas. Y además de la música, ¿qué otras actividades tienen para la gente? Mira, hay para un sector de gastronomía, un sector de jugos para hacer, también hay una serie de actividades, ya insisto, recortadas con la propuesta de ayer y bueno, disfrutar un buen momento en familia. Y recordar y celebrar lo nuestro, ¿no?, como es Andresito, la figura de los más misioneros que hay. Claro, recordar que Andrés Guacurari luchó, lo vio primero a Artigas, lo adoptó, vio su valentía, vio su coraje y luchó por que esta región sea libre, ¿no?, todo lo que es la misión. Y además fue el primer gobernador guaraní de la zona y el único. Y el único gobernador indio del país. Así es, del país, estoy diciendo. Entonces tenemos que poner en valor, está a la altura del prócer de Güemes o San Martín. Pasa que, como ocurre a veces en la historia, se nos escapa a algunos sectores. Entonces, toda su lucha tiene importancia y nosotros queremos ponerlo en valor, además de las actividades que estamos hoy disfrutando. Este año salimos al interior. En Raya arrancó el domingo en Overá, el lunes en Andresito, el martes, por una cuestión del tiempo no pudimos estar en Alem. El miércoles estuvo en San Ignacio, en Garupá, en Puerto Rico y bueno, hoy acá. Además de eso, lo que buscamos de la Fundación Prosperitas siempre es agregar algo, una nueva propuesta de valor, ¿no? Y este año, en alianza con el Centro de Competencia de la UNAM, se desarrolló una aplicación de Manduá, que es tecnología inmersiva, donde las personas van a poder ingresar en esta primera etapa en tres momentos históricos y sociales de Andrés. En una primera etapa se recuerda a la batalla de apóstoles, donde la persona, una vez que baja la aplicación del Play Store, va a poder vivir esa historia, ¿no? Una segunda aposta, donde hay varios historiadores que han investigado sobre Andrés, hablan sobre ellos, y una tercera aposta, donde un actor misionero que está triunfando hoy en Buenos Aires, personifica a Andrés Guacurari y hace de la arenga que él hacía previo a la lucha con los criollos y los locales de acá. ¿Cómo se llama la app? ¿Se puede bajar de Google Play? De Google Play se llama Manduá Andrés o Andrés Guacurari. Y ya está, a partir de la semana que viene ya se va a poder bajar. Y se va a estar activada acá, en el monumento, como primera instancia. Luego se activará en Buenos Aires. Hay una réplica de este monumento en la avenida 9 de Julio. El 8 de diciembre se hace en Concepción de la Sierra y la idea es el año que viene replicarlo en todas las escuelas y en el interior de Misiones. Nuestro objetivo con esto es llevar a Andrés Guacurari a los jóvenes y a los niños, a través de la tecnología. Tecnología, más historia, más tradición.